Si es que es caso te pregunto Lo que ha sido de mi vida Desde que te fuiste tú Sé que no me lo creerías Me volví obsesiva de los cigarrillos La ironía El romance me da alergia Y soy poetisa de mentiras Planto besos en la almohada Pero a nadie se lo digas No vaya a ser que en estos días Cupido me tenga en la mira El amor es de locos Y yo estoy cuerda Todavía lo ves aquí en mis ojos Es normal Es normal que me derrita Al mirar tu rostro Esta es mi mejor poesía Solo déjame contarte que me he vuelto una inestable Me da pánico la gente Tan cobarde como antes Si conservo aquel anillo Para equilibrar mis manos Para equilibrar mis manos Y esa foto en la cartera Me rellena algún espacio Lloro muy de vez en diario Pero a nadie le he contado No vaya a ser que en un mal rato No vaya a ser que en un mal rato Cupido me termine odiando El tipo está re loco Y yo estoy cuerda Todavía lo ves aquí en mis ojos Es normal que me derrita Al mirar tu rostro Esta es mi mejor poesía Sé que puede no importarte Que no salgo por el día Hoy soy más infiel que nunca Y me sobran las manías No han logrado cautivarme Las caricias más bonitas Sigo aquí Siento de nadie Y tiene nombre todavía Traigo heridas en el alma Pero a nadie se lo digas No vaya a ser que en estos días Cupido me tenga en la mira El amor es de loco Y yo estoy cuerda Todavía lo ves aquí en mis ojos Es normal que me derrita Al mirar tu rostro Pero estoy cuerda Todavía lo ves aquí en mis ojos Es normal que me derrita Es normal que me derrita Al mirar tu rostro Esta es mi mejor mentira Esta es mi mejor mentira Oigan Estoy viendo el reflejo de la guitarra Y me asustó hace ratito Este A ver Déjenme un saludo Ayer Pasó algo muy extraño Y total que tuve que cortar la transmisión Pero ya estoy aquí Ya estoy aquí En nuestra tradicional bohemia De nueve y media de la noche Buenas noches Ale ¿Cómo estás José Ignacio? Hola ¿Cómo estás Mariana? Ay qué bueno que se cayó apenas el acordeón Gracias Este Dice Mariana Llegué Llegó a tiempo Ale Velázquez Saludos Claudia Delgado Invítalas Invítalas Esme ¿Cómo estás? Saludos Saludos Esmeralda ¿Cómo estás? Jean Mosqueda Bienvenidos todos Mari Pérez Hola Hola Gracias Eloisa Bienvenidos todos Qué bueno Qué gusto verlos Vamos a cantar otra En lo que se conecta más ¿Va? Hoy te quisiera contar Todo lo que siento Solo con verte Siempre eres tan natural Lejos de la pretensión de la gente Me causas a decir verdad Una obsesión peculiar Besar tu boca Y volverla loca Con todo mi amor Hace ya tiempo Que nos conocemos Y no había encontrado Mejor ocasión que hoy Besar tu boca Y quitarte la ropa Con toda paciencia O vemencia No sé Eso depende de ti De lo que tú sientas por mí Pero si no coincide Solo una cosa Te quiero pedir Besar tu boca Me causas a decir verdad Una obsesión peculiar Besar tu boca Y volverla loca Y volverla loca Con todo mi amor Y ahora Hace ya tiempo Hace ya tiempo Solo una cosa Solo una cosa Te quiero pedir Besar tu boca Ok Ok, ahí está Veinte Somos veinte Bienvenidos a los veinte Gracias por estar presentes A ver ¿Qué me preguntan? Llegué a... Dice Mariana Velázquez Llegó a tiempo Súper José Ignacio Dice ¿Te gusta la canción? Se llama Besar tu boca Esta canción Esta, esta que acabo de cantar Se llama Besar tu boca Besar tu boca Es una canción para banda Esperemos que ya pronto Pronto, pronto Quede colocada Es un muy padre tema A mí me encantó La verdad No es por nada Pero está Está lindo Marisol Ortega Bienvenida Gracias Marisol Compartan, compartan, compartan Ya llegó la hora De ponerse sentimental ¿Por qué, Gers? ¿Por qué? No Nada de sentimental Ahí está Hay que ponerse romántico Hay que ponerse en buen plan Se llama Besar tu boca Besar tu boca, Eloisa Así se llama Como ayer no llore Pues, ¿quién está llorando? No lloren No lloren No lloren Gracias, Rose Ochoa Gracias Gracias por estar presente Un fuertísimo abrazo Eduardo Zitl Romanticismo maravilloso Gracias Eso Bienvenido Enrique Cruz Hola Bienvenido José Portillo Desde Puebla, Capital Saludos, abrazos A papachos Deberías de sacarla Mariana Velázquez Está en el canal de YouTube ¿Sale? Creo que tiene una portada mora Morada Lila Una cosa así rara Ahí está en el canal de YouTube Es puro audio ¿Sale? Para que la chequen Ahí está Besar tu boca De volverla loca Con todo mi amor Ok Sí Así es Eloisa La encuentras en mi canal de YouTube Ángela Vero Oficial Pegadito Ángela Vero Oficial Ahí búscala Ángela Vero Besar tu boca Ahí te va a aparecer Vayan, vayan Hay muchas canciones Mariana Velázquez Que me dices que no la habías visto Hay muchas canciones Que son Que subía a YouTube Que solamente es una portada Con el título de la canción Y es el puro audio ¿Sale? No es videoclip Pero ahí están los temas Ahí están en el canal de YouTube Para que vayan y los chequen Y me digan cuál les gusta Y si quieren que Alguna bohemia les cante Alguno de esos Pues con todo gusto ¿Sale? Todavía no me trago Eso de perderte Yo te sigo amando Para tu buena suerte Tantos años, mil historias Y un millón de besos Dime dónde entierro Todos los momentos No, no quiero que tiremos Todos los recuerdos Dime por favor Que aún nos queda tiempo Que aún nos queda tiempo 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 pa' que entiendas Que lo nuestro Es algo verdadero Déjame abrazarte Quítame este miedo Me lastima A ver Cómo te estoy perdiendo Tiempo Para demostrarte Que este amor No ha terminado Quiero darte De besos Que guardé En mis labios Que llevan tu nombre Y siguen esperando Tiempo Tiempo pa' que entiendas Todo esto Que ahora estoy sintiendo Solo hazme un favor Y ya no te molesto Por favor Regálame Un poco de tiempo 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 pa' que entiendas Que lo nuestro Es algo verdadero Déjame abrazarte Quítame este miedo Me lastima Ver Cómo te estoy perdiendo Tiempo Para demostrarte Que el amor No ha terminado Quiero darte Besos Que guardé En mis labios Que llevan tu nombre Y siguen esperando Tiempo Pa' que entiendas Todo esto Que ahora estoy sintiendo Solo hazme un favor Y ya no te molesto Por favor Regálame Un poco De tiempo A ver A ver Me regreso Un poquito Dice Harris Haizer Esta canción Se llama Tiempo ¿Sale? Se llama Tiempo Es de Banda Los Recoditos Es un cover Es un cover que hice Ahí está También está En el canal De YouTube Esa sí tiene Un video Videoclip Que soy Es mi cara Así como con Estas líneas De película Antigua Es un videoclip Que les hice Ahí está Se llama Tiempo Y viene en una versión Con piano ¿Sale? Para que la escuchen Si les gustó La busquen Y la compartan Creo que también La subí aquí en la página Aquí en la página De Face Este Creo que se subió Justamente la semana pasada El fin de semana Se tuvo que haber subido Esa canción Así que Para que la busquen Y ahí estén Pendientes Va Va a ladrar Querita ¿Qué pasó Querita? Es que estamos Justo al pie De la puerta Entonces pues Cualquier cosita Que pasa A ver Dice Mariana Que su vida Es un fracaso No, mi hermosa Hay muchísimo contenido En el canal de YouTube Mucho, mucho Yo creo que Creo que son como Ciento y tantos Videoclip Videos Pues Este Ciento y tantos Es mucho contenido Entonces Hagan sus playlists Ahí Yo les tengo hechas Playlists Este O listas de reproducción En el canal de YouTube Pero ustedes Hagan las suyas Para que tengan chance De escuchar todo el material Lo cierto es que Con esto de que Nos mudamos de canal De Ángela Vero A Ángela Vero Oficial Pues se subió Todo el material De golpe Y si Muchas canciones Quedaron pues Hasta abajo Obviamente Pero Pero ahí Búsquenlas Claro que hay Mucho contenido Para ustedes Voy a ver Cómo me Cómo se los voy Acomodando Para que tengan Todo el contenido Fresco Sale y los vean Pero ahí está Ahí está todo En mi canal De YouTube Ana Eloisa Gracias Toño Cruz Desde Coyoacán Saludos Fuerte abrazo Gracias por estar conectado Gracias por estar conectado Por verme Y por compartir Gracias Mariana Después del en vivo Después del en vivo No, no, no antes Miren ahí está Eduardo Sittl Ya les pegó El enlace ¿Sale? De besar tu boca Para que la busquen Vida del ladillo ¿Cómo estás? Fuerte abrazo Herceizer Esta canción se llama Tiempo Es de los recoditos Gracias Patita Aro Gracias, gracias, gracias Por favor Comparte Patita Comparte José Ignacio Martínez Caballero ¿Cuántas canciones tengo? Híjole No sé No sé José Ignacio La verdad es que no sé Yo creo que Ya están rebasando Las quinientas Yo creo que ya Yo creo que ya El problema es que no están Todas grabadas ¿Sabes? Ahí en mi oficina Tengo Altero de papel De todo lo que fueron Mis primeros años De composición Y algunas Nuevas ideas Ahí están Ahí están en papel Entonces Necesito darme el tiempo Tiempo De De grabarlas De maquetearlas Y de En todo caso Subirlas ¿No? A Youtube O a donde corresponda Pero Sí Yo creo que ya Por allá De las quinientas Ya Ya estamos pasando Este Ahí están Ahí están las canciones De todo Balada Pop Ranchero Con banda ¿Por qué está tan guapa? ¿Quién? ¿Quién está guapa? Mariana Dice Es que Es que me dan tantas tareas Que no me puedo Me llevo el día Haciendo tareas Que no más no La villana del cuento Es mi acompañante De todas las tareas ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Mariana Velázquez ¿Y qué estás estudiando? Cuéntanos ¿Qué estás estudiando? En lo que veo que les canto A ver De mis canciones De las que ya se saben Ustedes ¿Cuál quieren que les cante? Una movida ¿No? Llevamos tres Así como Lentonas Esta ¿Cómo se supone Que voy a vivir sin ti? Mira que sencillo Pinta todo para ti Me has dejado nada Solo ganas de morir Se te dio la gana Enamorarme Y luego ir Por el rumbo exacto Donde yo te conocí Cuida bien tus pasos No te vayan a mentir Como tú Como tú me hablaste al aire Como tú me ilusionaste Como tú me traicionaste Porque sí ¿Por qué no? Porque nunca me adoraste Como un día lo juraste Cierteramente me dejaste abierto Entonces el corazón Este se llama Como tú Se ha acabado el tiempo De llorarte con afán Ya no sé de amores Menos sé de perdonar No, 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 no me da la gana Reintentar y suplicar El honor me basta El honor me basta y juro que voy a olvidar Sigue tu camino Deseo que la felicidad Llegue a tu destino Y te abandona Y te abandoné sin piedad Como tú Como tú me renunciaste Como tú me hiciste odiarte Tú el peor y de los coales Porque sí Porque no Porque nunca me adoraste Como un día lo juraste Antenamente me dejaste abierto En doce el corazón Como tú me renunciaste Al aire Como tú me ilusionaste Como tú me traicionaste Porque sí Porque no Porque no Porque nunca me adoraste Como un día lo juraste Antenamente me dejaste abierto En doce el corazón Como tú Es una rumba popera Está en mi canal de YouTube También Corran Canal de YouTube Hay mucho contenido Que tienen que ver No se lo pierdan A ver En realidad escuchar En realidad escuchar Porque es mucho 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 audio Me quedé En Lucía Cuapio Saludos Lucía ¿Cómo estás? Francia de la Mora Torres Tiempo Si me falta tiempo ¿Cómo estás hermosa? Mariposa De tus composiciones Ya grabadas ¿Cuál es tu canción favorita? Obvio Uno Como compositor Dirá Todas Pero alguna Que digas Me super encanta De las que He grabado yo Ay Se me la pusiste De péssel Este ¿Cuál será? La de Bueno De las que Ya escucharon De las que Ya escucharon Producidas Te compraré La maleta Yo creo que Esa es mi Como de mis favoritas De hecho yo quería Que esa fuera El sencillo Del disco de banda Yo quería Que fuera Te compraré La maleta Pero Pero no Fue Te pago Y te vas Que también Es un temazo Creo que De las mías Grabadas Por mí Te compraré La maleta Y las que Vienen En el disco De mariachi Las que Vienen En el disco De mariachi Que algún día Saldrá Ustedes no pierdan Ustedes Y hay otra Que se llama Me saludas A tu madre O el bulto Como le quieran Decir a la canción Este Esas En realidad Hay muchas Hay muchas Hay muchas Creo que esas son De las que más Me gustan Puedes cantarla De ¿De dónde vienes tú? Ok De dónde De dónde Vienes tú Que puedo ver Mi alma En tu sonrisa Que me encierro En tus caricias Ok Vamos a improvisar Porque no tengo Por qué saqué la hoja ¿Quién sabe Por qué saqué la hoja? De dónde De dónde De dónde Vienes tú Que puedo ver Mi alma En tu sonrisa Que me encierro En tus caricias Y de dónde De dónde Vengo yo Que me enteré De esto Apenas tú Mirar Atravesó Mi corazón No sé No sé qué sucedió Al borde De tus labios Y los míos Que yo ya no soy Lo mismo Que provocaste tú Que provocaste tú Que quiero respirar De tu perfume Perderme 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 entre tu piel Perderme entre tu piel Que provocaste en mí Que vuelves mis sentidos, paraíso y mi cuerpo de papel Escribe en mí tu nombre, si quieres para siempre Que yo prometo serte fiel ¿De dónde, de dónde vienes tú? Que cada laberinto es más sencillo Que quiero amanecer contigo hoy ¿De dónde, de dónde vengo yo? Que me enteré de esto Apenas tu ternura adormeció mi corazón No sé qué sucedió Al borde de tus labios y los míos Ya no, ya no soy lo mismo Que provocaste tú Que quiero respirar de tu perfume Y perderme entre tu piel Que provocaste en mí Que vuelves mis sentidos, paraíso y mi cuerpo de papel Escribe en mí tu nombre, si quieres para siempre Que yo prometo serte fiel Ahí sale José Ignacio, gracias, gracias, gracias Pero no lo soy Gracias Héctor Hernández Cortina Muy buenas noches Gracias por estar presente Muchísimo gusto No tenía la fortuna De haberte visto en mis transmisiones Y sí, sí, discúlpame Pero bueno, bienvenido todas las noches Tengo, dice Mariana Tengo 14 Y faltan 3 días para los 15 Pero me dan tareas de matemáticas Pero yo hay que hacer Ánimo, ánimo Que te falta mucho que estudiar Así que Échale ganas Échale ganas Todo merece la pena De verdad El esfuerzo Las desveladas Tarea tras tarea Trabajo tras trabajo Examen tras examen Todo merece la pena Verás que sí Carito, JP Resucitar Ahorita la cantamos Eso y más de John Sebastian Uy, chulada Chulada de canción Será bueno que me permitieras ver los acordes Para poder sacarlas O sea, ¿quieres que se vean aquí los acordes? Esa es la que quieres La verdad es que no lo había pensado Créanme que no ha sido con mala intención De hecho, cuando hacemos las transmisiones desde el estudio O sea, con el fondo del librero y todo ese rollo Ahí sí se alcanza a ver la mano, creo Pero aquí sí no A ver No, es que quedo muy lejos y no los veo Este, pero Pero va Marisol Ortega Ustedes díganme qué canción quieren Y yo se las hago hasta en tutorial en YouTube ¿Verdad, José Ignacio? José Ignacio me pidió Yo te quiero así Y ahí está el tutorial en mi canal de YouTube En el de Veroa Music Veroa Music Donde están mis tutoriales de canto De composición Ahí le subí a José Ignacio específicamente El tutorial de Yo te quiero así Así que ustedes díganme cuál quieren Y yo se los voy haciendo ¿Sale? Hoy salí de casa al mediodía Y no he encontrado una sonrisa bajo botas de cristal Nueve sorpresas que obtuvo ese día Es el pecado que me incita Y solo pienso en platicar Tomo de la mano esa mirada Quien notiza, doy un paso Y te echas cuatro para atrás No quiero conocer tu vida Y entre miles que hoy es mía Vuelvo a verte en YouTube Y ya los dos metidos bajo techo ¿Quién va a hablar? Se me ocurre a mí primero Acabo de resucitar Háblame de ti sin intención de molestar De tus miedos, tus manías De tu forma de besar Mientras tanto yo prometo Estar callada, estarme quieta Estar en calma y no dejarme involucrar Por esas ansias de embriagarme De tu imagen, de esa voz Que se confunde con la risa Un par de lunas, la dulzura de tu risa Y me da todos tus gustos Quiero ver si tengo opciones De colarme entre tus sueños De hacer de tus emociones Y que es lo que te fastidia Te daré porque no llores Y si no sé de imposibles Aún sin saber tu nombre Que no pase por tu mente Que me aburres corazón Que si se me va la vida En escuchar Volveré a resucitar Ya la lluvia cesa Y el hechizo se aminora Poco a poco entra el silencio En el umbral Me pongo nerviosa El segundero me ha marcado Ya una hora Y cómo entretenerlo más Ya los dos callados Sin materia para hablar Se me ocurre una ironía Después de estar tan mundial Solo háblame de ti Sin intención de molestar De tus miedos, tus manías De tu forma de besar Mientras tanto yo provejo Estar cargada, estarme quieta Estar en calma Y no dejarme involucrar Por esas ansias de embriagarme De tu imagen, de esa voz Que se confunde con la brisa Un par de lunas La dulce, una de tu risa Dime de todos tus gustos Quiero ver si tengo opciones De colarme entre tus sueños De hacer de tus emociones Y que es lo que te fastidie Y untaré ¿Por qué no llores? Desde ahí no seré imposible Es aún sin saber tu nombre Que no pase por tu mente Que me aburres corazón Que si se me va la vida Y me escucha Volvería a resucitar Qué raro final Ahí está Resucitar ¿Cómo era? ¿Me pidieron otra? Dejen ver si me acuerdo Aquí estoy Esperen Me estoy acordando ¿Me pidieron otra? Cruzaré los montes, montes, los ríos, los cares, por irte a encontrar, salvaré a tormentas, dragones, crones, dragones, sin exagerar, por poder mirar en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado, por poder mirar en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. ¡Gracias! ¡Sería tu juguete por mi voluntad! ¡Qué felicidad! ¡Y sería una honora de amor ser tu esclavo! ¡Sería tu juguete por mi voluntad! Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! ¡Qué manera de echar a perder la canción, ¿verdad? Bien linda, bien inspirada y ¡pum! Se me pone la mente en blanco y se me va la letra. ¡Ah! A ver, perdóname, Loíza, hice mi mejor esfuerzo, hermosa, Marisol Ortega, ya llegaron, ya llegó la mamá. Sería bueno que permitieras verlos a correzadas y dijimos que sí los voy a permitir en tutorial, ¿va? Este... Espérenme, no se vayan, ¿eh? Espérenme. Déjenme invitar... Déjenme invitar a alguien que está por acá. Espérenme, ¿eh? No se vayan. Voy, voy, voy. ¿Me están viendo? Espero que no se haya cortado. Ahí está. Es que alguien me está escribiendo, ya menos te conectas en transmisión, entonces no hay que ser malos y hay que jalarlos para acá. La villana del cuento te encanta, muchísimas gracias por eso. Saludos, Clau Tototres. Gracias. Cieza, por favor, también saludos. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Ahorita va a ladrar aquí ahorita. Aquí está dormida. Ya puedes cantarnos, te compraré la maleta. Te compraré la maleta para que te vayas el día que prefieras. Si quieres pago el pasaje y la renta de un cuarto el otro planeta. Claro que voy a escucharte, aunque ya sé qué dirás. Las sacudas. Que no me quieres como antes, que no hay quien me aguante y por eso te vas. Claro que voy a escucharte y cuando acabes de hablar voy a tratar de explicarte por qué no me importa si quieres volar. Desde hace tiempo solo es pelear y no te voy a arrogar. Te compraré la maleta para que te vayas el día que prefieras. Si quieres pago el pasaje o la renta de un cuarto en el otro planeta. Te compraré la maleta si tú me prometes que ya no regresas. Hasta te doblo la ropa y me tomo contigo la vieja botella. Y así evitamos la guerra. Claro que voy a escucharte y cuando acabes de hablar voy a tratar de explicarte por qué no me importa si quieres volar. Desde hace tiempo solo es pelear y no te voy a arrogar. Te compraré la maleta para que te vayas el día que prefieras. Si quieres pago el pasaje y la renta de un cuarto en el otro planeta. Te compraré la maleta si tú me prometes que ya no regresas. Hasta te doblo la ropa y me tomo contigo la vieja botella. Y así evitamos la guerra. Pásate. A ver. Te iba a decir. Soy una persona normal. ¿Trajiste leche? Yo quería leche. Ahorita voy yo. Este... ¿Qué pasa? No, ahorita yo voy. A la farmacia, ¿no? Está bien irse a la farmacia. Esmeralda. Saludos. Cántala del bulto. No la puedo cantar. La próxima semana ya les digo cuándo vamos a estrenar discos, ¿sale? La próxima semana les digo sí o sí. No me importa. Y que se acabe el mundo si es necesario. Ya les voy a decir cuándo estrenamos discos. Y... Lo voy a empezar a compartir ya todo el contenido fresco que tenemos para ustedes. La del bulto. Si llámame, saludas a tu madre. Pero hay quien ya la escuchó y me dice, no, mejor ponle el bulto. No sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo le ponemos? José Ignacio, la de siempre te amaré de Valentina Lizalde. Está pasando lo mismo que está pasando con la de Carlos Rivera y con la de Luna. De Ana Gabriel. Está pasando lo mismo. Todavía no la saco. Todavía no la saco. Yo creo que ya... A ver, mañana qué vamos a hacer. Esta semana canto una de esas tres. ¿Sale? Esta semana, lo que queda esta semana les canto una de esas tres peticiones que están ahí trabadas y que nomás no he podido aprenderme. Enrique del Ángel. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Enrique del Ángel. José Ignacio. Gracias. Pídanme los tutoriales. ¿Qué canción quieren? De las mías, ¿qué canción quieren que les ponga en...? El tutorial para que aprendan a tocar en la guitarra y con tuto gusto. Tuto piachere. Que no pase por tu mente, que me aburres, corazón. Que si se me va la vida en escuchar. Malisol Ortega quiere la... Y si mañana decidiera regresar. Seguramente encontrarías una mujer mejor que antes. Por favor, ni se te ocurra preguntar si acaso te perdonaría. En este punto de mi vida estás de más. ¡Pum! ¡Dura ya la cabeza! Mañana te la canto completa. ¿Sale, Marisol? ¡Ay, que ya me cansé! Ahorita estudié... Bueno, estuve grabando maquetas de colegas autores que me estuvieron mandando canciones. Oigan, todavía hay tiempo. Colegas, compositores, mándenme más canciones para maqueteárselas. Este... Mándenme mensajito por inbox y les digo cómo le hacemos, ¿sale? Para que me manden los temas y maquetearlas. Total que hoy estaba maqueteando toda la mañana. Estuve haciendo maquetas y maquetas, 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 maquetas. Y después estudié tres horas de repertorio con banda. ¡Qué ovole! Y luego me puse a preparar la canción... Las tres canciones que les canté. O sea, las tres primeras que les canté. Y ya me cansé. Oigan. Todo el día canto. Y todo el día regaño a Kiarita y todo. ¡No! ¡Sí! ¡Ven! ¡Kiara! Entonces, se cansa uno. Buenas noches, Laura Irene. Hola, hola, hola. El gusto es mío. Beso, abrazo y apapacho. Gracias por cantar la de su y más, Ángela. Bueno, Eloisa, lo intenté. Me faltaron ahí dos, tres frasecitas, pero bueno. Mariana dice, adóptame. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que adóptame? ¿Qué va a decir tu mamá? ¿Qué va a decir tu mamá? Ya no te preocupes. Gracias. Canta una canción que te lleve falsetos. Que lleve falsetos, falsetes. Ahorita quedo súper relaxa la garganta. ¡Gracias! Va el pastor con su rebaño. Ok. Voy a cantar la de falsetes, pero vamos a llegar a 25. ¿Sale? 25 visualizaciones. Así que a compartir todos. Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la tierra a la pradera. Vamos citando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. Y el flautín del pastor, al rear, canta así. El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando. Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas y les va comunicando sus voces y sus tristezas. Y el flautín del pastor, al rear, canta así. Y el flautín del pastor, al rear, canta así. Ahí está. El flautín. Ay. Esta estuvo buena para cerrar la transmisión, ¿no? A ver, me regreso un poquito. Juan Soriano dice, tiene poco de escuchar mis canciones y le gusta. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por escucharme. Te invito a que me sigas en mi canal oficial. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es mi canal oficial? Ángela Vero Oficial. Con acento en la primera O. Ángela Vero Oficial. Todo pegadito, ¿sale? Ahí me encuentras. Ahí encuentras todo mi contenido. Discos de mariachi, de banda, de pop, acústicos. Hay una nueva serie que puse ahí que es en mi casa. Que son las canciones de los live que hacemos. Las canciones que salen bonitas o lindas o simpáticas o graciosas. Las estoy subiendo al canal oficial, ¿sale? Ahí ya debieron de haber visto algunas para que no se las pierdan. Ángel Hernández Mora. Hola, hola. Saludos. Claro que sí, yo te la saludo, Ángel. Fuerte abrazo para ti también. Vida Delgadillo. Canta. ¡Ya lo sé! Me la voy a prender. ¿Vas a creer que no me la sé? Es la de ya lo sé que me estoy imaginando. No me la sé, fíjate. No me la sé. Esa ya lo sé, no me la sé. Qué curioso. Y me la han pedido, pero como que no sé por qué nunca me la he aprendido. Fíjate, fíjate, fíjate. Marisol Ortega, saludos. ¿Tutoriales de resucitar y de dónde vienes tú? Claro que sí. Y yo te pedí la de Carlitos. La de voy a amarte. Sí, yo sé. Yo sé que me las... Me la pediste, Eloisa. Hay muchas peticiones que tengo ahí pendientes. Vamos a irla sacando de alguna manera. Ustedes no pierdan las esperanzas. Le va a hacer un favor, no mentira, a tu mamá para que tengas a vivir conmigo, para que te adopte. No creo que le guste la idea. El flautín, esa me encanta muchísimo, con falsetes. Gracias, Mariana. Gracias, 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 gracias. No que no, gracias. Saludos, saludos desde Texas. José González, fuerte abrazo a Texas. Gracias por estar conectados. Cain Avellaneda, Elizalde. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar presentes. A ver si le mandas un saludo a la gente de Reyes Michoacán. Claro que sí, un saludo, un beso apapacho a toda la gente de Michoacán. A toda la gente de Michoacán, específicamente, ¿dónde fue? De los Reyes Michoacán. Fuerte abrazo para todos. Ojalá y la gente de los Reyes Michoacán nos viera en la transmisión y nos digan qué les parece la veró. ¿Qué les parece la veró? Me tienes entreviéndote a ti la serie de La Guzmán. Oye, no la he visto. ¿Qué tal está la serie? Boni, qué hermosa, qué hermosa. Gracias, Marisol, por ver mi transmisión. Gracias. Quiero ver esa serie, ¿eh? Boni Hernández Hernández. Ay, bendiciones para ti. Muchas gracias. Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo andamos de tiempo, mis amores? Ya mérito, nos faltan 15 minutos. Búscala con Pancho Barraza. ¿La de ya lo sé? ¿O cuál? Si es esa, pues ya la sabes, ya lo sé. Aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Ok, me la voy a aprender. Promesa. Promesa, promesa de veró. A ver, ¿quieres que lea lo que me escribiste en inglés? ¿Te quieres burlar de mi inglés? Ay, ya te vi. What a beautiful voice. You are amazing. ¿Eh? ¿Qué ole? Te apantallé con mi inglés. ¿Eh? ¿Eh? Ahí va, ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo. Si, el problema no es la pronunciación. Mi problema, mi problema con el inglés no es la pronunciación. Es, este, la cuestión de, de que me hablan y contestar inmediatamente eso es lo que se me dificulta. Pero, pues, ahí la llevo, ahí la llevo. No perdamos la, no perdamos las, la fe en que voy a aprender inglés. También estamos avanzando ya en el italiano. Ok. Ah, ya me cansé. Ok. Vale, lo sé. Un besito. Sé muy bien que mi nombre le estorba a tu nuevo querer. Que mi boca menciona palabras que no deben ser. Que tu mente ha logrado olvidarme, comienzo a creer. Que tu vida es un vuelo privado que no tomaré. Que mis ojos, mis manos, mis labios suplican que estés. Yo hago pactos con el mismo diablo para no ceder. La distancia maldita costumbre se quiere volver. Y un te amo tatuado en mi pecho comienza a doler. Lo sé. Que este amor ya no fue para siempre y que no es de volver. Que no soy tu mitad como tú lo dijiste una vez. Mis brazos no son el refugio que pide tu piel. Lo sé. Que mi modo de amarte no fue suficiente. Y ya ves. Sigo aquí en esta guerra conmigo, mi ego y mi fe. Aceptando que ya no te tengo y me toca perder. Oigan, me tronó la mandíbula. Bien feo. Mi amigo José Alfredo Jiménez me preguntaba que... Que por qué hago esto cuando canto. ¿Se han fijado? Es para acá, porque para acá no puedo. Es que de repente hago esto. Lo que pasa es que tengo... Tengo la mandíbula un defectito ahí genético. Entonces hago esto y a veces lo hago demasiado. Es parte del cansancio de todo el día. Y me truena aquí y se me acalambra toda la mandíbula. Pero bueno, ya salió la canción. Ya me voy muchachos. Tengo que ir por la leche. ¿Cómo le hacemos? Tengo que ir por la leche. A toda mi gente de Guadalajara. A ver, que levanten la mano todos los que están en Guadalajara. Vamos a empezar a hacer ahí unas dinámicas saludables para que convivan conmigo, para que convivamos, para que cotorriemos, para que nos conozcamos. Vamos a hacer unas dinámicas saludables. Así que todos los que son de Guadalajara y alrededores estén bien atentos para las dinámicas que vamos a empezar a hacer. ¿Vale? Los quiero bien, bien, bien pendientes. Y vamos a empezar a hacer convivencias. Porque yo ya me, ya me, ya me. Uy, no más. Alguien no metió el cloche. Ya me, me. ¿Cómo dicen? ¿Se me cuecen las habas? ¿Cómo dicen? Por, por verlos. Por convivir con ustedes. Y cotorrear. Y a ver. Pero esténse pendientes de qué vamos a hacer. ¿Sale? La tuya. Ay, qué feo soy yo. Ok. La voy a buscar. José González la voy a buscar con Pancho Barraza. Gracias por la recomendación. Mariana Velázquez dice eso. Hoy te viene la transmisión durante el día. Ah, caray. Hice transmisión hoy. Hoy no hice transmisión en el día. El italiano me encanta, pero mira, soy bien. No sé cómo para ir a clases del italiano. Me lo estoy aprendiendo por Laura Pausini. La mejor manera de aprender un idioma es con canciones. Voy a ir a Guadalajara, dice José González. Pues vente. Eso. Gracias, Mariana. Gracias. Me está hablando en italiano. José Ignacio Martínez Caballero. Mándale saludos a mis papás Martín Martínez Díaz y Beatriz Caballero. Cintalapa. Saludos hasta Cintalapa, Chiapas. Besos y abrazos. Gracias. Gracias por estar pendientes. Chiapas, Chiapas. Me llama Chiapas. Vamos a Chiapas. Vamos a cantar a Chiapas. Hoy no hice transmisión en el día. No, a lo mejor Miguel Jiménez vio alguna de los anteriores que hicimos transmisión en el día. Poglio, enviare un cordial saludo a tu tu chío. Que Dios te bendiga siempre. Gracias. Molte, gracias. Molte, 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 gracias. Miguel Jiménez. José González, en dos meses voy a Guadalajara. Pues ventecha. Laura Irene dice que ella se apunta a una transmisión en el carro. ¿Qué tal la transmisión que nos aventamos ayer? Estuvo bien rara. Rara. Rarísima. Nunca me había quedado en un paso a desnivel. A la mitad de un paso a desnivel. No era tan tarde, no era tan noche, pero estaba en las calles solísimas. Y sí, como que me dio mayo. Sí, me dio mayo, la verdad. Y fue justo cuando empecé la transmisión, ¿no? Le apreté sin querer, ¿eh? La verdad es que sí iba a hacer transmisión, pero le apreté sin querer. Y cuando volteé ya estaban ustedes ahí y yo, oh my God, estoy detenida. Pero bueno, todo salió bien, voy a ir dos meses, hoy no entonces me mudo para allá, gracias. Ven a Chiapas Ángela, verá pronto, me voy a ir para allá entonces. Vénganse. Oye, ¿puedes hacer un picnic para que hablemos en vivo en Guadalajara? Hacer un picnic para que hablemos en vivo en Guadalajara. Vamos a hacer convivencias, vamos a hacer convivencias en Guadalajara muy sanas, muy sanas. Esténse pendientes, ¿sale? José González, 100% chivista, claro que sí. Claro que sí, soy 100% chivista. Mariana Velázquez, no, sí, sí, te quedan los, que sí, sí me quedan los idiomas. Me encantan los idiomas, bueno, me encanta el italiano. La verdad el inglés no me gusta mucho porque me he tardado mucho en aprenderlo y me desespera. Me desespera mucho, mucho. Pero el italiano me encanta. Te doy un 10 para italiano e inglés, gracias, es que tú me quieres. Ya me voy, mis amores, ya, ya me voy, estoy cansada de todo el día. Voy por la leche, voy por la leche y nos vemos mañana. Mañana, mañana, coturreamos. Vamos a ver cómo se pone la situación en el día para ver si hago transmisiones de día, ¿vale? Desde Mérida, Noches Bohemias, Hermanas Leal, buenas noches desde Mérida. Tendremos un abrazo labroso para ustedes también. Es fácil hablar inglés. Bueno. Pues quiero mucho, ya me voy. Cuídense. Oigan, comercial. Ángela Vero Oficial. Canales de YouTube. Ángela Vero Oficial. Toda mi música ahí está. Vayan y dénse una vuelta para que vean todo lo que no han visto. Por eso, este, Soy Ángela Vero, el de blogs, el de las transmisiones en vivo, el de las entrevistas, el de los detrás de cámaras, el de los cambios de imagen, ahí en Soy Ángela Vero. Y el otro es para compositores, para músicos, productores, ingenieros, etc, etc, el de Vero A Music, Vero A Music, Vero A Music, ¿sale? Son tres canales que tengo para ustedes, tres, oigan, tres canales que tengo para ustedes preparados, listos. Vayan y visítenlos, ¿sale? Y acuérdense que si les pego un link en mi Facebook, abranlo y luego compártanlo, ¿sale? Para que me cuente doble. Les mando besos, ya me voy. Bonita noche, los quiero. Y sí, les prometo que les voy a echar ganas a la hablada de inglés. Cuídense mucho. Bye, bye.